La Cancillería emite una alerta de viaje para los mexicanos que visiten, residan o estudien en Arizona. Tras la aprobación de la nueva ley anti-inmigrante, pide extremar precauciones por haber un ambiente político adverso. Señala que se debe asumir que todo mexicano podrá ser molestado y cuestionado, sin mayor causa, en cualquier momento. Julián Ventura, subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, habla sobre esta alerta de viaje. Estamos tomando una acción de protección preventiva, pero es importante que a través de la Cancillería y de los consulados estemos monitoreando y alertando que hay un ambiente que ciertamente no es el mejor para una comunidad tan importante como la que tenemos en el Estado. Comerciantes de Arizona denuncian que las medidas anti-inmigrante aplicadas recientemente ya tienen efectos negativos. La gente sigue yendo del condado y el negocio está cayendo. Fueron más de 2000 disparos los que recibió el vehículo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Minerva Bautista, quien resultó herida. El procurador del Estado revela que se investiga a unos agentes que participaron en el operativo de vigilancia y conocían el itinerario de la funcionaria. En el lugar del evento se recogieron tres granadas que no hicieron la explosión. Estados Unidos extradita a Francia al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega. Será juzgado por lavado de dinero. Mejora el estado de salud del matador español José Tomás, tras la cornada que sufrió en Aguascalientes el sábado. Este año en el Festival de Cine de Canes, México tendrá el mayor número de participantes de toda su historia.